Hacia adentro, en su conciencia, cuáles son los errores que ha cometido el Fierce Zapatista de Liberación Nacional y cuáles son los errores que ha cometido usted. Al cabo de 20 años, los que usted lleva en la montaña, se afirma que no ha habido mejoría entre los indígenas. Usted se expresó hoy con razón que no ha habido mejoría, pero que la tienen esperanza y tienen dignidad. O sea, la dignidad y la esperanza, sin ellos la vida no sirve para nada. Pero con la miseria, dos. La dignidad se hace muy difícil. La esperanza, muy difícil. Cuesta mucho. Hay algo peor que eso, que es heredarle a los que siguen la desesperanza. Que tú seas consciente que todas las dificultades que estás enfrentando, que las vas a heredar a tus hijos y no les vas a heredar la posibilidad de cambiarlas. Es ese sentimiento de herencia y de pertenencia al colectivo lo que nos hizo seguir adelante.